Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. En esta oportunidad recordaremos las anotaciones de un volante sólido en marca y de buen pie en salida. Un hombre que se destacó en junior y actualmente está brillando en suelo antioqueño. Se trata de James Sánchez, quien llegó este año a Independiente Medellín. ¡Comenzamos! James es un volante de dos años. Sabe recuperar balones, surtirlos y definirlos. El 25 de febrero de 2016, el barranquillero sorprendió a Alianza Petrolera pisando el área y rompiendo la resistencia a Ricardo Jerez con un magnífico suplazo. ¡Sánchez! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡No, gol, no! ¡Golazo! ¡Recontrazo por hipervega golazo de junior! El 25 de noviembre de 2018, Sánchez sentenció el paso de junior a la final de aquella liga, convirtiéndole a Águila Todadas en el metro con una volea inatajable para Lucero Andrés. Bucar al área aquí para que le pegue de primera a Sánchez, 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 Sánchez adentro, ¡Gol! ¡Gol! ¡The Union! James Sánchez tiene un cañón en sus pies, el cual padeció en Bucaramanga el 1 de mayo de 2016, cuando al volante le estalló el arco a Andrés Mosquera Marmolejo con un maravilloso Medellín también sufrió con la precisión de James el 9 de julio de 2016 Ese día el barranquillero clavó el balón en el ángulo del arco de David González con un imponente zapatazo ¡Sánchez sacudé! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo no! ¡Golazo no! ¡Golazo no! ¡Golazo no! ¡Recontra! El último gol de James Sánchez con unión tuvo lugar el 18 de octubre de 2020 frente a Pereira Aquella tarde el mediocampista demostró que con la zurda también sabe, enviando el balón de volea a toda la cruzeta Es hora de despedirnos, espero que les haya gustado., ¿Les pregunto, el Medellín de Bolillo Gómez es candidato para ser campeón? Escríbanlo en los comentarios No olviden mantener todas las precauciones Suscribirse y encender la campanita Para que tengan todo nuestro contenido al instante Mi nombre es Nicolás Armiento Y los espero en una nueva edición del top Chao, chao